El entrenador del San José Earthquakes, Mark Watson, aceptó haber escuchado cosas poco agradables por parte de la afición del Toluca esta noche en el Estadio Nemesio 10, pero se negó a aceptar que alguno de esos insultos fue de tinte racista. Más allá de ese tema, se dijo orgulloso de sus jugadores por el esfuerzo esta noche ante los Diablos Rojos luego de perder en penales. Y creo que para mí y a mis jugadores no es algo que nos emocionamos, lo disfrutamos. Obviamente hay cosas que nos dicen que son desagradables, pero eso es parte del juego. Pero nos sentimos mucha energía en el Estadio hoy y creo que nuestros jugadores se alimentaron. ¿Puedo comentar sobre este tema? Sí, no, estamos disapóintos. Obviamente, cualquier vez que un juego llega a penaltis y extra penaltis, es la oportunidad de ganar. Nuestros jugadores son muy disapóintos. Pensé que jugaron muy bien. Nos quedamos disapóintos, con un line-up que no había jugado juntos. Entonces, nos dejamos disapóintos, pero estoy muy orgulloso de nuestros jugadores. Pensé que eran heróicos. En la ciudad de Toluca, Estado de México, con imágenes de Alejandro Esquivel, Juan Martín Montes, en línea con Mediotiempo.com. Aplausos 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 Aplausos